Música Hey, es incierto ese viento Que sopla tres sueños y una realidad Es incierto ese viento que viene soplando sueños de libertad Y es en vano ese mundo que ocupa tu mente cuando sos uno más Es extraño mi hermano cuando miras al costado y tan solo eres uno más Y es extraño el engaño que lleva la mano tu mano que aprieta y mira sin mirar Es extraño mi hermano la mano que nos tiene apretando que nos tiene soportando Y es extraño mi hermano que nos tiene apretando que nos tiene apretando Y es un cuento, un invento, te cuento, te cagan a cuentos, mucho que ganar Y es un cuento, un invento, nos matan a cuentos, mucho que ganar Van los guachos, pasados, de mentes, se encajan de frente, mucho que perder Un pasado, un presente, un futuro diferente, no tiene nada que irme Y es intenso y espeso el proceso pero aguanto mi hermano, sé que volverás Es intenso el proceso, nos matan a cuentos cuando volverás Y es extraño mi hermano, te roban pero no tu libre pensar Hoy te pueden robar pero no te pueden sacar tu forma de pensar Se te rompió la balanza Y te pasaste de tranza Para llenarte la panza Se ve que nunca te alcanza No, 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 no Palabra, quiero que estés cuando caiga Mira como me levanto y sigo como si nada Miras al espejo, aguantas el reflejo Solo por respeto yo te dejo pero no me alejo entonces No me digas más nada, agarraste todas patatas Sonaron las alarmas pero seguiste como si nada Quise cerrar las puertas pero la dejaste abierta Y ahora no tienes que entretar que la camiseta, no Quisiste cerrar la puerta, pero la dejaste abierta Para que el pájaro vuelva y entienda lo que representa la piedra que sostiene el equilibrio de la hacienda Hey, es incierto ese viento que sopla entre sueños y una realidad Es incierto ese viento que viene soplando sueños de libertad Y es en vano ese mundo que ocupa tu mente cuando sos uno más Es en vano mi hermano cuando miras al costado y tan solo eres uno más Van los guachos pasados de mente, se encajan de frente, mucho que perder Un pasado, un presente, un futuro diferente, no tienes nada que pedir Dale hermano, te roban pero no tu libre de pensar Hoy te pueden robar pero no te pueden sacar tu forma de pensar Se te rompió la balanza Y te pasaste de tranza Para llenarte la panza Se ve que nunca te cansan No, 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 no Se te rompió la balanza Yo estoy lo que soy cada vez que vengo y voy Camino por la calle mirando de frente Yo estoy lo que soy cada vez que vengo y voy Camino por la calle mirando de frente Y esto es lo que soy cada vez que vengo y voy Camino por la calle mirando de frente Y esto es lo que soy cada vez que vengo y voy Camino por la calle mirando de frente